La joven modelo dejó ver de más con su candente traje de baño. Sofía Richie es la novia de Scott Disich y la hija de Lionel Richie. Además, es una joven modelo que ha conquistado el mundo de las celebridades con la indiferencia de su posición. Sofía es bella y además millonaria, pero no por esto ha sido asidua al mundo de... Su relación con el exesposo de Courtney le permitió obtener mayor relevancia y ahora todos hablan de ella y se fijan en cada uno de sus pasos. Sofía celebró ayer las fiestas navideñas al lado de su amado, su exesposa e hijos en México. Sin embargo muchos solamente se han fijado en su traje de baño, el cual remarca, demasiado, sus intimidades. Puso de rodillas a Alex Rodríguez en su fiesta navideña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!